muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal dancers hoy tenemos un vídeo tutorial sugerido por lorena pardo hoy vamos a aprender el movimiento matrix y algunas de sus variantes para realizar este técnico es muy importante antes calentar muy bien las rodillas i've been keeping myself so busy ok para empezar a hacer esta técnica lo que vamos a realizar es el último paso que os he enseñado del calentamiento vale que es ni más ni menos que este vale rodillas hacia adentro vale esto lo vamos a hacer todas las veces que sea necesario vale vamos a meter rodillas hacia dentro y vamos a dejar el peso hacia atrás vale con mucho mucho cuidado siempre con un buen calentamiento ok rodillas hacia dentro y pecho espalda hacia atrás vale poco a poco vale nos vamos a intentar mantener en equilibrio en esta posición vale eso es si veis que tenéis dolor en las lumbares o en la espalda dejar de hacerlo vale y descasez un rato y luego volvéis a retomar lo que abrimos un poquito las piernas y vamos rodillas hacia adentro y espalda hacia atrás vale ahí está eso es nunca nunca forcéis las lumbares vale ni os hagáis daño una vez hayamos practicado esta técnica bastantes veces vamos a intentar mantenerla en equilibrio vale vamos a intentar aguantar que rodillas hacia dentro y espalda hacia atrás vale la vamos a mantener aquí solamente aquí ok y aquí es donde vamos a realizar las variantes vale y toda la la el repertorio de técnicas que hay para hacer el matrix aquí arriba vale aquí o aquí no sé os dejo un enlace vale que os va a llevar a otro tutorial donde os explico cómo hacer las aislaciones las isolations de pecho vale que os va a servir para hacer las variantes del matrix bueno vamos a empezar con una variante del matrix muy sencilla básica que sería dentro de nuestra coreografía dentro de nuestro baile tirarnos hacia atrás mantener y después en cámara lenta eso es volver arriba vale os lo enseño muy despacio por ejemplo podemos hacer una wave vale ahí está bajar rodillas hacia adentro pecho espalda hacia atrás y mantener matrix de esta manera podemos pararlo ahí está vale vamos a subir un poquito el nivel haciendo una isolation de pecho vale vamos a volver con lo que hemos hecho o que una web ahí está una way tiro hacia atrás vale mantengo pero ahora voy a quedar en medio y voy a empezar a hacer isolation isolation de pecho para después subir y cerrar volvemos con la web sencilla voy hacia atrás vale bajo y ahora lo que haré será ponerme una mano en el pecho y subir boom vale voy a cambiar otra mano la otra boom subir la otra boom y subir el pecho y la otra boom arriba vale lo hago un poco más rápido para que lo veáis ok wave tiro hacia atrás eso es y boom 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 ahí está vale ok vemos otra variante vamos a poner ahora las dos manos en el pecho y vamos a girar acompañando vale wave del principio voy abajo y las dos manos en el pecho y arriba arriba como una isolation pero acompañando con las dos manos ok aprovecho ya que estoy aquí para hacer otra atrás y acompañan para subirla para subirla y 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 ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado este super videotutorial, como siempre os digo, dejar vuestro super like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo, más que seguro.